FM Globo 98.7, estamos de regreso y a continuación le doy la bienvenida como siempre a Iván Martz, creador del concepto Vive Más Libre, porque hay que vivir más libre. Hay que vivir más libre, es muy contento Poncho nuevamente de estar aquí contigo compartiendo este espacio y bueno pues tratando de ayudarle a que la gente de verdad y ahora que ya viene pues las épocas navideñas y todo, pues dejemos de estar enganchados con cosas y nos atrevamos a iniciar el año más libres, más sueltos. De una manera positiva e inspiradora. Hoy el tema de este día me ha llamado poderosamente la atención porque es no vivas en automático, caray, ¿cuánta gente así? Pues yo creo que muchos en algún momento del día, de nuestra semana, de nuestra vida, andamos como en piloto automático. ¿Qué quiere decir esto piloto automático? Cuando haces las cosas ya sin darte cuenta. Incluso vienes a trabajar o quien nos va escuchando va a trabajar, va manejando y va como en el limbo, ¿no? Sin emoción alguna. Sin emoción y sin reflexión y sin atención. ¿Cuántas veces vamos por la calle y ya ni nos fijamos qué hay? ¿Cuántas veces tenemos compañeros al lado de trabajo en nuestra oficina y ni nos enteramos, pues cómo están, qué hay de su vida? Pero lo peor de todo Poncho es que no nos enteramos ni siquiera cómo está la nuestra a veces. Caray, ahí sí llama la atención. Como dijo Cantinflas, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Entonces, ¿de qué se trata? De invitarlos hoy a que nos salgamos un poquito de esta cuestión de andar en piloto automático. Ajá. Como, por ejemplo, en tu día, te levantas y haces todo, ya sabes lo que tienes que hacer. Primero, no se hagan. Agarran el celular y checan. A ver qué hay ahí. De ley. Exacto. Antes de ni siquiera decir buenos días a nadie, ya estás checando. Y luego, ¿qué haces? Te levantas, te bañas, te esto. Haces todo ya en piloto automático. Y no eres consciente de que, o no digo todos, pero la mayoría de la gente así, pero por qué no decir, bueno, amanecí, gracias. Gracias, primero que nada, agradecer, ¿no? Y hacerme consciente, ¿qué quiero que pase con mi día? ¿Qué me gustaría que pasara? Quiero vivir un día bueno, porque luego decimos, bueno, a ver, pues a ver qué me depara el destino hoy. Pues a ver qué quieres tú de tu destino el día de hoy. Exactamente. Es empezarnos a ser conscientes de lo que queremos que suceda con nuestra vida. Y a veces, sí o no, Poncho, nos llenamos de tantos pendientes que ahí andamos cumpliendo pendientes. ¿Qué vas a hacer? Pues pendientes. Y a mí, yo me acuerdo de mí diciéndole a mi esposa, ¿no? Diciendo, ¿qué vas a hacer? Pues tengo muchos pendientes. Pendientes. Pendientes y diario con los pendientes. Y ahí vas un pendiente tras otro y no nos damos cuenta de cómo estamos viviendo nuestra vida. Y ya hablamos del tema del tiempo, ¿te acuerdas? Que por eso no le damos significado al tiempo, porque vamos en el día simplemente que transcurra, que transcurra, que transcurra. Y en la noche, realmente, ¿cuánta gente se da cinco minutos para reflexionar? ¿Qué pasó en mi día? ¿Qué le dio alegría? ¿Qué no me gustó? ¿En qué puedo mejorar? ¿Y qué puedo agradecer? Exacto. Sobre todo. Claro que puedo mejorar, pero primero, agradecer. Bueno, hasta lo que no te gustó en el día de hoy, agradezco que me pasó, porque de esto puedo aprender algo. Puedo mejorar algo. Puedo simplemente decir, bueno, ahora no entiendo por qué pasó, pero ya entenderé. Gracias Dios, porque me mandas esta experiencia y a veces nos pasan cosas, pues la verdad que no, nada padres, ¿no? Así es. Pero es hacerme consciente, porque luego, ¿qué vamos haciendo? Todas las cosas que vivimos las vamos como metiendo al clóset. Y ahí vamos guardando las cosas porque tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas cosas en qué poner atención. Entonces, las voy guardando, pero ¿qué pasa cuando tú, Poncho, o tú que me vas escuchando, tú que vas en tu carro, en donde estés, que vas guardando cosas en el clóset, llega un punto donde el clóset explota? O lo abres y se te viene todo encima y dices, ay, ¿por qué no me había dado cuenta de esta? Porque todo es en automático, todo es en automático. Entonces, la invitación primera es, empieza a ser más consciente de lo que sucede con tu vida, para que al final de tu día, de tu semana, de tu mes, digas, me gustó lo que hice, porque yo fui el capitán de lo que pasó en mi vida. Entonces, de esta manera, empezamos de entrada poniendo atención. Y podemos, pasando esta pausa, dar algunas recomendaciones y algunos puntos para salirnos de este automático y que realmente sintamos que nuestra vida está pasando algo que yo quiero que pase. Iván, los queremos escuchar. Así es que, amigos de FM Globo 98.7, no se despeguen porque esta información sin duda puede ayudarte en el día a día para que vivas más libre. Vamos, Iván, una pausa y regresamos. ¿Qué te parece? Regresamos. Gracias, Poncho. No se despeguen. Estamos de regreso con Iván Martz, aprendiendo a vivir más libres. De verdad, escuchen a Iván, conferencista internacional. Y hoy estamos platicando acerca de vivir en automático, que creo que no es bueno en absoluto, Iván. Pues no, porque la vida se nos va sin darnos cuenta. Exactamente. Porque luego, ay, ¿qué tanto hiciste? ¿Qué tanto? Ay, ya no me acuerdo qué hice. ¿A poco no nos pasa? Hice tan, no, hice un chorro de cosas. ¿Qué? Pues ya ni me acuerdo tú. Oye, ¿cuántas personas en este momento se están identificando con eso? Pues yo, hasta yo. Todo mundo. Es que no estamos exentos de que nos pase. El punto es que nos empecemos a ser conscientes. A ver, ¿qué está pasando en este momento de mi vida? Mira, ¿a poco no te ha pasado? O alguien, díganos, ¿quién le ha pasado que traes un dolorcito? Por ejemplo, un dolorcito de espalda. Y primero, ay, traigo un... Y al rato te acostumbras a vivir con ese dolor de espalda. Y ya es normal. Ah, así tengo como yo, que tengo... Tuve una caída de un escenario así tipo Juan Gabriel. Ajá. Lo malo es que nadie me vio, si no me hubiera hecho viral, ¿verdad? Y todavía traigo mi pie que me duele, pero ya eso fue hace ocho meses. Pero ya me acostumbré. Ando en automático. Ya es normal para mí. Entonces tengo que hacer conciencia. Oye, si no atiendo eso, después no me puedo quejar de por qué no puedo caminar bien o de por qué se me complicó. Me estoy poniendo yo de ejemplo. O sea, estas reflexiones las comparto porque me pasan. Entonces tengo que salirme al automático y decir, a ver, ¿qué está pasando con mi vida? Mira, se hizo un estudio en la Universidad de Harvard con 2.250 personas en un promedio de edad de 34 años. Ok. En donde a través de una aplicación se les preguntaba qué estaban haciendo en el momento. Y tenían 22 opciones en esa encuesta. Cómo se sentían, qué estaban haciendo. Y el resultado fue, o sea, los llevaban a través de la encuesta a ver qué tanto estaban pensando en lo que estaban haciendo. Por decir, tú estás aquí al aire, pero a lo mejor tu mente... Está en otro lugar. Está en otro lugar. Pensando cosas diversas. Pensando cosas diversas. Entonces, y mira, generalmente pasa que estamos haciendo una cosa y está nuestra mente en otro lado. Estás en el trabajo, pero estás pensando en otra cosa. Eso es ir en piloto automático, porque no estás atendiendo lo que te está pasando en este momento de tu vida. Que la vez pasada hablábamos de vivir el presente, atreverte a vivir el presente en el tema del valor del tiempo. Pero déjame te digo, en el que más alto rango salieron, que estaban atentos a lo que estaban haciendo es cuando estaban haciendo el amor. Ah, bueno, pues es que ahí sí cuesta trabajo no poner atención, ¿verdad? Claro, uno le pone ganitas. Claro, si no se te va el aire, ¿verdad? Pero bueno, mira, te quiero plantear cuatro consejos muy rápidos. Ok, adelante. Para que podamos salir del piloto automático. El primero es, como decíamos, vivir el presente. A ver, atiende. Mira, ¿qué está pasando? Anda en la calle y ve, observa. Observa lo que pasa a tu alrededor. El segundo, ten proyectos para que no andes nomás ahí, pues ahí lo que me depara el destino, lo que diga Dios. Lo que, a ver la vida, ¿qué me pone? No, ¿qué quieres tú que suceda con tu vida? Entonces, ten proyectos, ponles fecha y ponte, como dicen, ponte a jalar. Exactamente. A actuar y a trabajar en ellos para que tengas, digas, esto lo estoy haciendo por esto. Tiene una razón. El tercero, regálate tiempo para ti. Regálate tiempo para que digas, voy a reflexionar. Te digo, con cinco minutos al día y que digas, voy a hacer mi reflexión del día. ¿Qué viví hoy? ¿Cómo me sentí? ¿Qué me gustó de eso que sentí y qué no? ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué quiero mejorar y qué tengo que agradecer? Entonces, regálate tiempo o regálate una tarde a la semana o qué sé yo, pero para que digas, esto está pasando con mi vida. Me estoy dando cuenta de esto y puedas cambiarlo. Y el otro punto es, siempre prepárate. Siempre lee un buen libro. Siempre escucha cosas positivas. Siempre algo bueno para que haya capacidad de reflexión en tu mente. Si tú escuchas las reflexiones de Poncho, ya dices, ya le encontré un sentido a las cosas. Si tú lees un buen libro, ya le encuentras sentido a las cosas. Entonces, de esa manera, nos vamos a ayudar a que empecemos a ser más conscientes de lo que vivimos y que no nos pase la vida por encima sin darnos cuenta. Interesante esto, Iván. De verdad, nos dejas con un buen sabor de boca. Pues espero que realmente empecemos a hacer conciencia. No es fácil. Estamos tan acostumbrados al automático que tenemos poco a poco ir rompiendo esa mecánica y empezar a ser más conscientes de nuestra vida. Pues yo pienso que hoy mucha gente empieza con esta actividad. Eso espero. Con estas ganas de hacer las cosas distintas para disfrutar más. Es correcto. Iván, muchas gracias por venir de nueva cuenta a tu casa FM Globo 98.7. Gracias y por favor, me encantaría que me siguieran en mis redes sociales como arroba Iván Martz Oficial. Acuérdate que Martz es M-A-R-T-Z arroba Iván Martz Oficial para que me acompañen en el viaje de la vida y sean más conscientes. Gracias, Iván. Nosotros continuamos con más en FM Globo 98.7.